Cielos míos, cielos míos, cielos míos, cielos míos, estamos aquí en vivo desde Manhattan. Se escucha el tráfico, se escuchan los sonidos de la gran ciudad, pero estoy aquí para agradecerles porque ya somos, somos 3 millones los que hemos visto ese video. Gracias por darle share, gracias por compartirlo, porque le han dado el famoso like, gracias por todo. Chicos, chicas, pequeños míos, estoy emocionada con mi vida, todavía dormida porque no hemos descansado con esta promoción y es muy temprano. Hello, ya. En cuanto estén, ya voy. Y bueno, nada, quería agradecerles todo. Estoy leyendo sus comentarios, aquí estoy viendo que ya se están conectando. Y bueno, estamos estacionando. Miren, está un drama aquí, matutino. No he desayunado, no he desayunado, son las 10, 16, o sea, desayuné muy tempranitito, pero no me dio tanta hambre. Entonces, pues ahorita estoy como que ya quiero comerme algo, pero tenemos más entrevistas, estamos llegando a la otra locación. No hemos parado, pero el resultado es espectacular de esta promoción. Gracias a ustedes, gracias por tanto, gracias por todo el apoyo, el amor. Los estoy leyendo aquí lo que dice todos los besos que me mandan los corazones, el amor. Yo también les mando besos, corazones, amor y todo. Ok, seguimos conectados pronto. Ya, vamos a entrar ya al edificio y ahora le seguimos.